El cantautor Pepe Alba solicitó el apoyo de sus seguidores para hallar los equipos que le fueron robados tras ser encañonado en su oficina de Miraflores. Y es que muchos tienen un gran valor sentimental para él. Fueron fracciones de segundos en que dejó la puerta abierta. Tiempo suficiente para que dos ladrones ingresaran y dieran su golpe. Estaban armados. Entraron y salieron las veces que quisieron de esta oficina en Miraflores para llevarse las pertenencias del cantautor Pepe Alba. Fueron cerca de 20 minutos que les tomó llevarse las guitarras, las computadoras y costosísimos equipos del lugar. Aquí se puede ver al artista salir aterrado sin poder hacer nada. Dejo la maleta y volteo y ya tengo una pistola acá. Un tipo muy nervioso, gritando. Alba acababa de llegar a su oficina de Enrique Palacios en Miraflores arrastrando una maleta y llevando un pequeño televisor. Con las manos ocupadas no pudo cerrar la puerta. De eso se valieron los ladrones para ingresar. Los zampones hicieron lo que quisieron. Incluso le devolvieron su billetera para que no pierda sus documentos. Le dije, brother, oye, en la mochila está mi billetera. Me dijo, ya, saca, saca, rápido, rápido, saca la billetera. La saqué, me la ganchó, sacó el dinero y me tiró la billetera y se puso de nuevo la mochila. Es algo que no entiendo. Alba les pedía en todo momento que bajen las armas y lo hicieron. Pero nada detuvo su accionar. Cerca de 18 mil dólares fue la suma de lo que se robaron. Acá estaban todas las guitarras. Y de ahí había un para allá y yo aquí una. Y él solamente las levantaba y se las llevaba, se las sacaba, se las sacaba. ¿Cuántas se llevaron? Cinco guitarras hasta el momento que he contado. El cantautor espera recuperar lo robado. Sabe que sus equipos irán a parar al mercado negro. Y espera que su público y seguidores ayuden a ubicarlos. Muchos de ellos de gran valor sentimental.